Bueno, Guillermo, lanzando este programa deportivo para este 2012. Sí, así es, todos los programas deportivos sociales de inclusión, programas de deportes especiales, el fútbol comunitario en las vecinales, los centros comunitarios, gimnasia femenina, el centro 11, el polideportivo, contando lo que se ha ayudado a los clubes, a los deportistas y a las instituciones durante el año 2011, y con esta nueva propuesta que es la vuelta de los intercolegiales Fundemur para nivel medio, y la liga comunitaria de fútbol para las vecinales y centros comunitarios. Sin dudas, mucho trabajo para este 2012, lo mismo que sucedió en el año pasado. Sí, lo mismo que venimos teniendo durante todos estos años de gestión de nuestro intendente, tratando de mejorar, de llegar a más río cuartense, y esperamos, como le decía, llegar a 25.000 río cuartense en el presente año, ya que en el 2011 llegamos a casi 21.000 río cuartense, haciendo algún tipo de actividad en forma directa o indirecta de algunos de nuestros centros, así que contentos porque, bueno, Río Cuarto ha entendido al deporte como una política central de Estado. Sin duda, la novedad de los intercolegiales, como vos ya lo anunciaste. Sí, las novedades son muchas, los intercolegiales, con importantes premios para los chicos, para los profes, y sobre todo para las escuelas, con playón, la construcción de playón multideporte, igual que a las vecinales, es decir, que de a poco vamos mejorando también la infraestructura deportiva social de mayor participación, porque son playones multideporte, con una actividad organizada, con la duración de todo un año. Nosotros no tenemos actividades de un día, nosotros trabajamos los 365 días del año. ¿Qué debe hacer un ciudadano de Río Cuarto si quiere llegarse hacia Fondemur? ¿Qué costo tiene para inscribirse? Nosotros tenemos actividades que son sin costos, y algunas que tienen un costo que son las propias del Centro 11, dirigirse a nuestra sede, que es la Valle 390, o a cualquiera de los centros operativos que tenemos repartidos en la ciudad, que son más de 30. Bueno, para mayo se viene una actividad importante, ¿no? Nike es que nos visita acá a Río Cuarto, de la mano de Martín Herrera, y además que es para chicos no fichados. Sí, para chicos de entre 16 y 20 años, este es un scouting gratuito que organiza Nike, con distintas etapas a nivel nacional e internacional, y nosotros hemos sido elegidos para hacer sede el día viernes 4 de mayo, en el predio Pablo Aymar, de Asociación Atlético Estudiante, en forma gratuita, vienen 14 personas de Nike a hacer la selección y presentación, y el representante en Río Cuarto es Fondemur junto a Martín Herrera. ¿Cómo se dio esta llegada? A través de conversaciones de terceros, fuimos conversando y hemos llegado a un acuerdo rápidamente, no solo con Martín, sino con la gente de Nike, que son los organizadores y dueños del programa que se llama The Chance. ¿Los chicos que quieran ir a hacer este scouting, deben llevar ropa o Fondemur les va a dar algo? No, no, tienen que llevar la ropa deportiva, tener una ficha médica y la autorización de los padres, y es absolutamente gratuito. Muchas gracias. Gracias.